Jotas, que igual esto nos puede ayudar a sacar los zombies. ¿Los sacamos? A sacarlos. ¿Quieres un girasol también? Tú mira, tú mira, que yo los entretengo. Robando a... ¡Ah, mierda! ¿Qué haces con la silla ahí? Yo qué sé, tío, me he puesto nervioso. ¡Qué peña, madre! Y ahora, como ha visto Luz, todo el mundo se quiere meter en nuestro refugio, así que no sé qué hacer. Jotas, dime. Que igual esto nos puede ayudar a sacar los zombies. ¿Es verdad? Creo que por la parte de atrás hay algo extraño. El Clétud lo solucionó a todos. Por eso necesito que me echéis una mano los tres. Y miréis en la atrás tienda a ver lo que hay, si hay algo raro. O sea, yo más de ahí, yo ahí no me he atrevido a pasar. ¡Tú eres tú, eres tú primero! ¡Cretos me duele, hermano! Dios, espera, tío. ¡Tenemos tomates también! ¿Tenéis tomates? Tienen tomates. Quiero tomates. ¡No, pero luego, luego! ¡Ina mirad! Los tres. ¿Tienen tomates? Me han sobrado. Muchas gracias, tío. ¿Qué quieres a cambio? ¿Eh? ¿Qué quieres a cambio? Mira, a cambio me vas a controlar que este no toque a mi prima. No, no, es un crío. O sea, que hay algo extraño. Hay una cosa ahí detrás de eso, ¿eh? Yo no lo controlo, no lo controlo. Pues para que... Para aguardarnos de lo que pueda pasar, debería de estar vacío. O sea, que me tienes que ayudar a... ¿A qué? ¿Los sacamos? A sacarlos. ¿Quieres un pirasol también? Los quitamos. ¿Con el tomate de agua, eh? Vamos a poner esto. Vale. ¿Me puedo dar con el pirasol? Ah, sí. Buena idea, bueno idea. ¿Para la cita la cosecha? No, 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 hombre. ¿Lo guardas tú? Sí. ¿Que tengo los tomates juntados? Sí, sí. Jota, jota. Mira, mira, mira. Mira, mira, que yo los entretengo. Robando a... Ah, mierda. ¿Qué haces con la silla ahí? Yo qué sé, tío. Me he puesto nervioso. El tomate. Pero has dicho que había dos. ¿Ha salido solo uno? Yo he contado uno. Mierda. Queda otro ahí. ¿Qué haces con la silla ahí? ¿Hay otro? Ahí me habéis dicho dos. O tu primo ha visto mal y no sabe contar, que ya lo dudo. Entreténlo, que les voy quitando tomates. Mira, mira, mira. Pongo así delante para disimular. ¡Pues sácalo, Loli! ¡Pero que me da conmigo! ¡Ah! ¡Pero que me da conmigo! ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale! ¡Ciérrale! Toma, pues. ¡Tenemos tomates! Bueno, he pillado unos cuantos, ¿vale? Bien, bien, bien. No, pero no tengo. ¿La gente más rara? Pero, tío, ¿dónde estamos? Que esto es España. ¡Pero la profunda! ¿Joder? Yo creo que están no sabiendo que es un zombie. No, no. Han dicho que había unos chiquillos en vez de un zombie. O estaba de fiesta todo el día, salió muy perjudicado. Madre mía. ¿Qué cojones tenemos para aquí, panel? ¡Que no, que no, tío! ¿Que no? Es el chaval. ¡Ey! Pasa. Mira, yo le he dicho que el Kletus se lo llevaba y el Kletus se lo ha llevado. ¡Qué grande el Kletus, tío! Es que el Kletus es... ¡Qué bueno, tío! Voy a esconder la cosecha a ver si se le soltira. ¡Kletus, si tienes que correr, corre! ¡Igual tenéis que ayudar a Kletus! ¡Qué grandito! ¿Qué ha pasado? Se le ha quedado el gorro. Kletus, ahora vengo yo y te metemos por el gorro. Tú tranquilo, Kletus, que el gorro lo recuperamos. ¡Pasa la ala de prima! ¿Y la cosecha? Ah, sí, sí, aquí también. ¿Dónde la has dejado? Aquí, aquí en escondida para que no se... No, no, tu tomate aún está ahí a media. ¿Para luego cuando tenga hambre? ¿Estás contento, Luis? Lo he hecho bien. Cuidado con la puerta. Yo soy fan, encantado. Ya me lo has dicho antes. ¿Estás calzado? Mucho. Claro. ¿De tanto correr? Claro. Me gusta vuestra isla. Ah, mi amor. ¡No, no! ¡Me he hecho bien, R! No, no, si tú con la cara la hayas, feliz. ¡Qué majo, Luis! ¿Lo escupas aquí? ¿Qué te voy a hacer, barré? Como la hayas escupido, lo limpias con la lengua. Ya te lo limpiamos porque ya viene. Ya, pero ahí no porque ya estás pasando. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Te limpiamos arriba? No, 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 si esto solo es una planta. Lo que necesito es una cosa importante. Claro, dime. A ver, ¿sabes qué ha pasado aquí? Yo creo que alguien de los que estaba a mi lado sabe algo. ¿Ha matado el gato? No, el gato le habrá atropellado a algún... ¿A su lado? ¿Pero qué gato? Sí, porque lo he enterrado con la paga. Sí, porque Cletus se lo quería comer. Mientras no salga así como el de cementerio viviente. Quiero saber lo que ha pasado, sobre todo. Vamos a ello. Vamos. Y a ver qué pasa a lo largo de la noche, a ver si os enteráis de algo. Ojalá, la perna es como todo. ¿Cómo vas a...? El trato, eh, el trato, sí, 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 sí. Ni idea. ¿Qué es eso? Son mis fotos más grandes. ¿Ve tú? Sí, pero pare. Cierre la puerta. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí, habla, habla. Cletus. Bueno, chicos. Hola, gracias. Chao. Recordad que yo soy el bueno. Siempre Luis forever. Madre mía, que gusta el patio hoy, tío. ¿Pero qué les han dado a estos? ¿Dónde se han escapado a estos? Tejas profundo. Con respeto a todos los cejanos. Pero, tío. Madre mía. Bueno, por lo menos nos han sacado los zambes. No tenemos nada, deberíamos de ir a... Que les he mangado tomates y de todo, tío. Sí, pero esto que nos duraba un tecto en pie. Cambiamos. ¿Te acuerdas del otro día? Sí. Que cambiándoles ha gastado un... Yo saqué de todo, sí. Pues tenemos cuatro tomates, las pastillas purificadoras, walkie, linternas... Jota, ven. Oye, se me ocurre una cosa. ¿Y si ponemos a prueba a los supervivientes? Necesitamos a gente para el equipo, ¿no? Sí. Les decimos a unos que saquen a los zombies, a otros que los metan, y los que mejor lo hagan los reclutamos. Hola. Cuidado que están aquí fuera. Os voy comentando ahora que se han ido los otros. Estoy viendo que sois aptos. Lo que necesito ahora, que en un poco, me los volváis a meter. Así luego podemos probar con otro superviviente. Vamos a ver. Gracias, chico. Eso es. Venga, venga, venga. Haga el ruido. Eso. Venga.